Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo primero que se hace es un minuto de meditación Os miráis vosotros el tiempo Porque igual yo os dejo ahí media hora meditando Sería lo mejor Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, si queréis Pasamos ahora Pasamos ahora a leer el Sutra del Corazón Que está en la página 76 ¿Preparados? Vale, comenzamos Me postro ante la triple joya aria Así oí una vez El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre En Rajagrija Acompañado una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas En aquella ocasión el Bhagavan estaba asorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo Al mismo tiempo Así dijo Así dijo Y el Aria Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradiputra con estas palabras Sariputra Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así Considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacío de naturaleza inherente La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad Del mismo modo la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella Así trascienden los errores También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo Despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación Basándose en la perfección de la sabiduría Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría El mantra del gran conocimiento El mantra insuperable El mantra igual a no lingualable El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento Debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso Este es el mantra de la perfección de la sabiduría Tayata on, kate gate, paragate, parasangate, boli soja Sariputra, así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría El bodhisattva majasattva En ese momento, el vagabán emergió de la concentración Y alabó al aria valokitesvara El bodhisattva majasattva con estas palabras Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es Así es, la profunda perfección de la sabiduría Debe ser practicada exactamente tal como has indicado E incluso los tatagatas se alegran Después de que el vagabán hubo dicho esto El venerable Sariputra, el aria valokitesvara El bodhisattva majasattva Y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharvas Se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán Yo y todos los seres que me rodean Buscamos refugio en el Buda Buscamos refugio en el Dharma Buscamos refugio en la Sangha Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita La sabiduría que ha ido más allá Rodeada de todos sus hijos Y de las asambleas de budas y bodhisattvas De las diez direcciones Por haberos hecho postraciones a todos vosotros Que estas palabras de verdad se hagan realidad En el pasado, Indra, el rey de los devas Reflexionó sobre el significado profundo De la sabiduría que ha ido más allá Y recitó las palabras profundas a diario Gracias a lo cual los maras, seres malvados Fueron ahuyentados De la misma manera, también yo reflexiono Sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita Y recito diariamente las palabras profundas Las enfermedades, posesiones de espíritu Malas direcciones negativas Lo que sucede debido al karma del pasado Y a las condiciones inmediatas Que todo esto se extinga Que desaparezca, que se apacigue Me postro ante la asamblea de Dakinis En los tres chakras Que permanecen en el sagrado yoga Adulsar el espacio Por vuestros poderes de clarividencia Y emanación mágica Cuidad de los practicantes Una madre cuida de su hijo Acasamara, sadara, samarayame Amén Acasamara, sadara, samarayame Tayata on, gate gate, paragate, parasangate, bodisoha Por las enseñanzas de las tres joyas supremas Que poseen el poder de la verdad Que los obstáculos internos y externos Se transformen Que se disipen Que se apaciguen Sintin Curio en Soja Que todas las fuerzas negativas Opuestas al Dharma Sean completamente apaciguadas Que la hueste de 80.000 obstáculos Sea apaciguada Que seamos separados De los problemas Y las condiciones dañinas Para el Dharma Que todos los goces Estén de acuerdo con el Dharma Y que haya auspiciosidad Y felicidad perfecta Aquí y ahora mismo Vale Ahora nos vamos Al ofrecimiento del mandala ¿No es eso? Al ofrecimiento del mandala corto El de la página 98 Vale Página 98 Lo cantamos, ¿no? Pues me tenéis que ayudar Porque yo para la canción no... Sashipokiyusimneto Trangriralinshi Nideyempadri Sanjye Sindhu Miteu Varji Drogunanda Drogunanda Gifukalá Drogunanda Drogunanda Y ahora nos queda la oración de refugio y bodhichitta antes de las enseñanzas. Y ahora nos queda la oración de refugio. Y ahora nos queda la oración de refugio. Bueno, pues en primer lugar agradeceros vuestra presencia. Porque si no, si estoy yo solo aquí hablando, bueno, hablaríamos para la cibercompa, ¿no, Paloma? Y también, como hoy es día 17 del nuevo año, también está bien. Felicitaros por el nuevo año. Y desearos también que ojalá se cumplan vuestras, ¿cómo se dice esto?, vuestras expectativas, ¿no?, o vuestros deseos, ¿no? Que pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Bien, comenzamos ya así la sesión haciendo una cosa que a veces la hace, también se la escuché decir al Dalai Lama en ocasiones. Y es lo siguiente, esta frase que resume un poco todo el Dharma que es, no dañes a los demás, intenta beneficiarles, ahí extra tu mente, esta es la enseñanza del Buda. Una vez dicho esto, ya casi podríamos acabar la clase o la sesión, porque algo más importante que esto yo no voy a ser capaz de decir. Y de hecho, a veces se dice que, bueno, sobre todo los estudiosos americanos y eso, dicen, aconsejan, lo que tengas que decir, dilo en el primer minuto, lo que sea más importante. Y yo creo que lo más importante es esto, o sea, que yo ese requisito ahora lo voy cumpliendo. No creo que funcione así la cosa, pero bueno, en principio puede ser útil. Y os decía que, escuché decir esto al Dalai Lama, me parece que fue en Madrid, que por cierto, era un viaje que organizó Alfredo, me parece. ¿Te acuerdas? Sí. Él organizó el viaje a Madrid, no sé si ya fue de las últimas veces que vino el Dalai Lama aquí en España, igual luego vino a Barcelona más, no lo sé, pero sí que me acuerdo que lo dijo. Y ahora, lo importante, bueno, lo importante, vosotros diréis, bueno, ¿y este hombre qué hace ahí, sentado? O ¿por qué estoy yo aquí? Y os lo tengo que explicar un poco, os tengo que explicar un poco cómo ha sido, ¿no? Todos sabéis que Gessela, Steve, Karen, Venerable Paloma, están en India y claro, una solución a esto sería pues empezar las sesiones de enseñanzas cuando ellos estuvieran aquí, que hubiese sido lo mejor, según mi punto de vista. Y entre tanto, si había alguna forma, si hubiese alguna forma de solventar eso, pues el Venerable Paloma me lo comentó. Yo en ese momento, llevado por, no sé cómo decirlo, no dije nada, no me negué, o sea que asentí. Y, pero claro, esto es una responsabilidad, porque vale, una cosa es aprenderse una cosa y decirla, pero estar aquí hablando de enseñanzas, eso es algo más, ¿no? Es algo más. Pero bueno, la explicación de por qué estoy yo aquí es que yo he recibido mucho del centro, y ahora lo explico un poco, y también no podía negarme pensando que, bueno, pues, porque que no iba a ser capaz o que es mejor dejar al centro sin actividades. Y eso también es una cosa importante, creo yo, que haya continuidad, aunque ellos ahora no estén aquí, pero que pueda haber una cierta continuidad en lo que el centro en sí ofrece. Os he dicho que me he beneficiado mucho del centro, y también, claro, el centro ahora mismo está, digamos, en la parte, lo que sería el staff, por decirlo así, estaría... Estaría mucho al... Disculpa. Estaría Gese Lansan en primer lugar, Venerable Paloma en segundo lugar, Steve como director y Karen como la traductora. Y solo quiero decir unas pequeñas cosas de cada uno, para que veáis cómo yo me sentí, de alguna forma, impulsado a corresponder esto que yo creo que me ha beneficiado, ¿no? De Gese Lansan yo solo voy a decir un par de cosas, porque qué puedo decir yo que no sepáis vosotros, ¿no? De él, que si hay alguna persona, que no sé si a lo mejor eres tú, de los demás, ¿no? Que no lo conoce, pues cuando yo acabe estas sesiones, espero poderlas acabar, que son cuatro, porque son... Hoy vamos a hablar de las cuatro nobles verdades, son cuatro, una noble verdad para cada martes. Hoy nos tocaría la verdad del sufrimiento. Entonces, tenéis que conocerlo. Si no lo conocéis, tenéis que conocerlo a Gese Lansan. Y yo de él solo voy a comentar un par de cosas. Primero, que... ¿Cómo va a decir? Por todo se ha reconocido su gran sabiduría, su constancia en el centro, porque si no me equivoco, él está aquí desde el año 2000. Estamos en el 2017 y a veces no es fácil que un maestro esté tanto tiempo en un sitio. Eso, por un lado, ya está inmerso en el programa de estudio básico, perdón, en el programa básico, que es el segundo que está haciendo. Y esto como primera cosa y luego como segunda cosa, por no decir cosas que vosotros ya sabéis, una cosa que a mí me gusta mucho y creo que es muy importante, es el ejemplo de vida que él da. Porque, vale, en ocasiones uno puede asistir a enseñanzas, conocer a determinados maestros, pero luego los maestros llevan su ritmo, pero él está aquí con nosotros. Entonces, ese ejemplo de vida, pues yo creo que es muy importante a valorar. Y llevado por ese agradecimiento y reconociendo lo que él, su dominio en la exposición del Dharma, es por lo que yo, si puedo, pues siempre vengo a sus enseñanzas. Incluyendo la de los martes, que son siempre, están más dirigidas a, digamos, a las personas nuevas y todo eso. Él hace mucho hincapié en aconsejar de la mejor forma posible a los que vienen por primera vez, ¿no?, al centro. Vale. Esto en cuanto a Gessler. En cuanto a Venerable Paloma, también que puedo decir yo que vosotros no conozcáis, él hace trabajo como mínimo de dos personas, siempre está pendiente de todo, es la coordinadora pedagógica del centro y está muy implicada en ello y, digamos, muy atareada. Y en ocasiones, pues le faltan cosas para lo que yo sé que a ella le gustaría hacer, que es, pues, dedicarse más al estudio, relacionarse más con las enseñanzas. De manera que para mí es un honor el poder colaborar en lo que ella me pida, bien sea en el programa básico, en lo que sea. Y como ella me pidió que si podía estar aquí y que estuviese, esa es la razón. De Steve, hablar de Steve, como está Alfredo aquí, que fue el anterior director del centro, también tengo que decir una pequeña cosa de Alfredo y luego de Steve. Alfredo, por lo que yo sé, que tampoco es que sepa mucho, ¿no?, pero le tocó llevar el centro en condiciones difíciles cuando hubo el cambio del antiguo centro al de ahora. Y, claro, él tiene familia, no está aquí continuamente y fueron momentos difíciles que él, de alguna forma, pues, supo llevar, creo yo, de la mejor forma posible. Y eso ha hecho, porque eso ha dado lugar también a que, digamos, haya esta continuidad y que ahora nosotros nos beneficiemos del servicio que presta el centro, que es un, según dicen los demás, un centro muy bonito y, digamos, muy acogedor, etcétera, etcétera. Pero él, antes de Steve, estuvo él. De Steve, pues, decir, para mí también es un director increíblemente bueno porque, aparte de que es una persona muy habilidosa con las manos, te lo arregla todo. Ahora, por ejemplo, entras al cuarto de baño y se enciende la luz sola. No hace falta darle al... Yo la primera vez que entré digo, pero ¿aquí qué pasa? Y todo eso lo arregla. Y como estoy así un poco nervioso, no voy a decir muchas cosas de él, pero hay un... Una cosa que también es, digamos, hay detalles o cuestiones que son muy importantes, como, por ejemplo, lo que él ha hecho para que otros se beneficien de las enseñanzas. Y es el invento este que llaman cibergompa, que es donde ahora Paloma está ahí, que estaba preocupada porque no iba, pero ahora ya parece que va, ¿no? Parece que va. La cibergompa, pues, es un servicio que se da a gente, a personas que en un momento determinado no pueden estar aquí y que yo sepa llegar a sitios muy lejanos. Hay personas que escuchan desde Argentina, Colombia, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, dice Paloma, que hay siete personas, ¿no? Bien, pues eso, con relación a Steve. Y con relación a Karen, decir que yo veo que ella es una... Anteriormente también había otro traductor, que a mí también me parecía muy bueno. Y de hecho, él fue el anterior traductor el que ayudó y colaboró para que el primer libro de Gessler, que se llama Tierras y Caminos, Salan, él se llevase a cabo. Después vino Karen y de ella, pues, es normal y lógico decir que es una gran comunicadora, es una persona muy inteligente. Y yo me sorprendo muchas veces de si a nosotros, con relación al Dharma, en ocasiones no llegamos a captar bien el significado de las enseñanzas. Imaginaros su situación, ¿no? Que tiene que hacer de puente, entreguésela, entre el idioma tibetano, que es un idioma totalmente cualificado para transmitir todos los conceptos budistas, son conceptos filosóficos complejos. Ella tiene que estar ahí, en el mundo este de los dos idiomas, entre el castellano y el tibetano, lo cual se requiere, como mínimo, una capacidad mental increíble. Yo en eso valoro mucho su trabajo. Y luego también tiene esa habilidad de saberlo comunicar, tiene su didáctica, tiene su forma de enseñarlo, es pedagoga y tiene muchas cualidades. De manera que todo eso es lo que ahora mismo el centro nos puede aportar. Y yo me he beneficiado y me beneficio mucho de eso. Entonces, como mínimo, pues ahora tengo que aportar mi granito de arena. Claro, yo tengo muchísimas limitaciones. La principal, los engaños. Que no creo que los engaños que yo tengo sean menores que los vuestros. Para nada lo creo. Entonces, pues a pesar de todo, pues hago el esfuerzo y estoy aquí. Esa es la razón por la que estoy aquí. Por si no ha quedado claro. Y también, por supuesto, el centro no es solo el equipo directivo o el staff. Luego, las personas que asisten y acuden a él, pues son los que realmente también forman la familia. Y están los colaboradores, están los socios. Y eso es lo que, de alguna forma, la base que hace que el centro siga funcionando. Y en ese sentido, cuanto más colaboración haya, pues mejor nos irá. Y también otra cosa que quiero compartir con vosotros, y ya luego entro directamente más en las enseñanzas, es que yo veo difícil que una situación como la que tenemos ahora, de condiciones, un maestro residente, venerable Paloma, la traductora, Steve... Ojalá me equivoque no, pero veo difícil que eso pueda mejorarse. Yo creo que puede ir siempre a empeorarse. Ojalá que no. De manera que eso también es un motivo para aprovecharse todavía más de la situación en la que estamos. O como dice un refrán español, virgencica, que me quede como estoy, ¿no? Eso sería lo apropiado para aquí. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo de la virgencica por el asunto del cristianismo, que está en España, que es predominante. Y luego, pues que la situación, que te quedes como estás, que no vayas a peor. Se refiere a eso, que no vayas a peor. Por supuesto... Estás confundiendo, no sé. Que no vayas a peor. Yo como creyente de la iglesia, realmente soy creyente de la iglesia. Sí, sí. No por hablar de yo, pues no estoy bien a hablar de yo. Pero también sé que realmente hay mucho creyente que no es creyente. Vale. Es una creencia un poco absurda. Disculpa, disculpa. Disculpa, disculpa. Disculpa. Por favor, es que te pido que me dejes llevar el hilo de esto, porque bastante nervioso estoy yo ya para ahora introducir. Luego, si quieres, cuando en el tiempo de las preguntas, entonces te doy el pase. Ahora me tenéis que ayudar a una cosa, porque vamos a entrar ya en lo que serían las enseñanzas. Me tenéis que ayudar a... Si os pido alguna colaboración, pues alguna pequeña cosita que vosotros podéis hacer, que lo hagáis. Y luego también os pido a que... Pido, os pido que tengáis paciencia con las tonterías que voy a decir, porque seguro que son muchas, ¿no? Para que, digamos, por lo menos para evitar que no entréis en la fase del sueño. Dicen que el sueño tiene varias fases, para que no entréis en ninguna de ellas. Vale. Entramos ya en la temática y tendría que decirlo primero, bienvenidos a las cuatro nobles verdades, que es lo que es la temática que vamos a ver. Vale. Cuatro nobles verdades. Lo primero, algo de bibliografía. Bibliografía en castellano, ¿vale? Tenemos este libro, en primer lugar, que se llama Las cuatro verdades nobles del Buda, de Gesetasi. Este es uno. Luego tenemos otro del Dalai Lama, que se llaman Las cuatro nobles verdades. Estos serían los dos libros, digamos, como de cabecera o más importantes, en el sentido de que no hay más, son estos dos los que hay. Luego tenemos, luego diré alguna cosita con relación a los libros estos. En castellano también tenemos un libro que se llama El descubrimiento de la suprema sabiduría del Buda, que es un libro que algunos conocéis. Yari, yo creo que tú sí lo conoces. Es un libro verde que trata, porque trata del Sutra del corazón. Vale, entonces, en la parte final también hay un apartado que hablan de las cuatro nobles verdades. Y también está bien. Y luego, en Internet, si buscáis, yo lo he buscado, y si buscáis, pues también os aparecen, pueden aparecer dos PDFs, uno en castellano y otro en inglés. ¿Vale? Yo me leo el de castellano, el de inglés, lo traduzco con el Google. Oye, alguna cosita de esas que he traducido, aquí las vamos a recoger y las voy a citar ahora. Vale, eso en cuanto a la bibliografía. De estos dos libros, si vosotros tenéis interés en este tema, os recomiendo que empecéis por este, por las cuatro verdades nobles de Buda. Porque el del Dalai Lama, y ahora lo diré para que no haya confusión en esto, es más breve, se lee antes, pero se le saca más partido al libro del Dalai Lama si cuanto más conocimientos y dominio tengas del Dharma, más partido le sacas. Aunque es más breve, pero digamos, el Dalai Lama habla en este libro en concreto, porque en otros no, tiene muchos escritos, pues está como en un nivel un poco más alto. Y aquí, en este, es un nivel, digamos, más como para principiante, por decirlo así. Luego, también, en los PDFs de Internet, hay uno que se llama Lo que el Buda enseñó, de Raúla, o Alpola Raúla, que también es un librito pequeñito, y está, digamos, es apreciado y recomendado también. ¿Para qué sirven las cuatro nobles verdades? Esa sería la primera pregunta. La primera pregunta para hacerse. En principio, pues para que yo rellene cuatro huecos, cuatro semanas, ¿no? Cuatro martes tengo que venir. Esa sería la primera cosa. Y la segunda cosa, y esta ya sí que es importante, es para reconocer o conocer nuestra realidad. Eso sería el primer propósito. El segundo propósito sería para poder alcanzar la liberación. Y aquí ya estamos entrando en términos más filosóficos y más budistas. Y he dicho tercero o segundo. En segundo lugar sería ese. Y en tercer lugar para poder alcanzar la iluminación. Las cuatro nobles verdades, de alguna forma, es un compendio de toda la estructura del Dharma budista, de alguna manera. Lo completa todo. O dicho, digamos, lo engloba todo. O dicho de otra forma, si tú quieres ubicar un contenido concreto del Dharma, lo puedes ubicar en las cuatro nobles verdades. He dicho que el primer propósito era para conocer nuestra realidad mejor. Y ahora tenemos para eso, vamos a leer una cita que la va a leer Yari, que es la primera. Sería la primera cita que tenemos. Arrastrados por la corriente de los cuatro ríos poderosos, confinados por las cadenas del karma, tan arduas de quebrar, enredados en la férrea malla del aferramiento al autoexistente, velados totalmente por la negra oscuridad de la ignorancia. La Amazon Kappa. Y los cuatro ríos, porque has nombrado los cuatro ríos, son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Digamos, esta sería nuestra situación. ¿De acuerdo? Nuestra situación actual sería que estamos controlados por el nacimiento, no podemos dejar de envejecer, no podemos dejar de estar enfermos, no podemos dejar de morir. Estas serían las corrientes que nos llevan de un lado a otro inesorablemente. Vale. Hoy nos vamos a quedar con la primera noble verdad, con la verdad del sufrimiento y en los próximos días, si no pasa nada, el próximo martes veremos la verdad del origen del sufrimiento, el siguiente, la verdad de la cesación y el siguiente, la verdad del camino. Vale. Cuando, a la hora de presentar las cuatro nobles verdades, hay como dos, dos, dos secuencias, son cuatro, ¿vale? Y hay dos secuencias. Entonces, yo os la voy a leer, os la voy a decir de memoria, a ver si soy capaz, y luego sí que os pido que luego elijáis una, ¿vale? Yo os voy a nombrar una secuencia de las cuatro nobles verdades y luego otra secuencia de las cuatro nobles verdades y luego os pido vuestra, digamos que elijáis la que más os guste. Vale. La primera secuencia sería la verdad del sufrimiento la verdad del origen del sufrimiento la verdad de la cesación y la verdad del camino. ¿Vale? La primera secuencia. La segunda sería la verdad de la causa del sufrimiento la verdad del sufrimiento la verdad del camino y la verdad de la cesación. ¿Vale? ¿Cuál, cuál o con cuál os sentís más identificados? ¿Con la primera secuencia o con la segunda? Yo creo que con la primera. ¿Yari? ¿La primera? ¿Vale? Yo siempre me ha llamado la atención porque la forma de tradicionar es la primera que tú has dicho pero cuando lo has dicho la segunda me ha impactado. O sea, que tienes importancia de la segunda. Vale. El... Si el Buda estuviese aquí elegiría también la primera. ¿Vale? La primera. Pero yo cuando el... Con relación a lo que dice Pepe cuando yo empecé a leer un poco sobre esto también me llamó la atención y casi me hubiese quedado con la segunda. ¿No? Lo de el... Primero el... ¿Por qué? La causa. Luego el resultado que es el sufrimiento. La causa sería la causa del sufrimiento. Luego el resultado que es el sufrimiento. Luego practicas el camino y obtienes la cesación que es el... Por lo que... La que vosotros no habéis elegido. ¿No? Y el Buda se quedó con la primera y en eso eso tiene importancia porque él... Digamos... la justificación y bueno yo no voy a decir ninguna cosa que no sepáis pero bueno el ver o reconocer el sufrimiento en primer lugar es muy importante porque es lo que te hace actuar y ese es el sentido. Tú ves que estás sufriendo que el sufrimiento aparece, surge en ti y entonces dices bueno y esto ¿por qué? Intentas encontrar la causa. Te pones a... a actuar y hay un símil que luego lo leeremos también en relación con esto y es muy parecido a lo que nos pasa cuando estamos enfermos. Estamos enfermos luego buscamos la causa pero no es al revés. No es... Buscamos la causa antes de estar enfermos. ¿Me explico? Vale. Y de la noble de la noble verdad del sufrimiento se dice que hay que entenderla digamos un una como un resumen muy muy concreto de esta noble verdad ¿qué hay que hacer con la noble verdad del sufrimiento? ¿hay que hacer algo? Pues el consejo es entenderla. ¿De acuerdo? ¿Qué otra palabra podríamos decir para que fuese sinónimo de entender? Entender la verdad del sufrimiento. ¿Qué sinónimo podríamos poner? Entenderla. No se dice ninguna cosa más. Tienes que entender la verdad del sufrimiento. Tienes que comprender. y más palabras. Si tuviésemos aquí un ordenador y pones entender entender comprender ser consciente conocer todo eso ¿no? Solo hay en ese paso. ¿De acuerdo? Luego de la noble verdad vamos a quedarnos nombramos las noble verdades y la asociamos con una palabra. De la noble verdad del del origen se dice que hay que abandonarla. abandonar el origen del sufrimiento. ¿Qué otro término podríamos poner ahí? En lugar de abandonar. ¿Cómo? Apartar. Vale. No sé. Excluir. Quitar. Abandonar. ¿No? ¿Estamos? Vale. De la noble verdad del sufrimiento. Luego de la verdad de la cesación nos estamos quedando con el primer bloque ¿no? el que hemos dicho que era el más idóneo. Con la noble verdad de la cesación se dice que hay que alcanzarla. ¿Otro sinónimo? ¿Un sinónimo para esto? ¿Podría ser? Conseguir. Más. Tiene su importancia el digamos asociar cada noble verdad con un con un nombre con un adjetivo que la identifique digamos conseguir lograr no sé a mí no se me ocurre más ahora pero seguro que hay más ¿no? Adoptar a veces también se dice lo tienes que adoptar lo que sea ¿vale? y luego con la noble verdad del camino se dice que hay que el camino en general hay que desarrollarlo desarrollarlo o llevarlo a cabo o ¿se te ocurre? Trabajarlo Andarlo vale correcto ¿por qué se llaman nobles? se llaman nobles porque para digamos porque estas verdades siempre han estado ahí el Buda no las inventó siempre están ahí digamos se sacan a la luz y noble indica que son importantes ¿no? es como no sé yo qué sé por poner por decir una tontería que hace tiempo hace rato que no digo los títulos de nobleza pues se supone que a los que se les dan pues son personas importantes e incluso no solo a personas también a organizaciones o instituciones como por ejemplo a la Diputación de Valencia se le dice excelentísima diputación ¿no? ¿no lo habéis oído Álvar? ¿vale? y eso que es una institución ¿no? excelentísima ¿no? a lo mejor ahí se han pasado un poco ¿no? porque se podía quedar excelente excelente diputación y ya es mucho ¿no? bueno y aquí sin duda ninguna con estas nobles verdades no hay digamos no hay no hay error a lo mejor aquí sí que tenían que haber puesto excelentísima la noble verdad de lo que sea ¿vale? es algo el el calificativo de noble se refiere a eso ¿por qué se llaman verdades? pues porque no defraudan porque no engañan y digamos porque lo ven así los seres arias y esto también es un un concepto un poco más un ser aria es un ser que ha que ha realizado por primera vez de la vacuidad y digamos es un ser superior se le llama así seres superiores ¿vale? ¿dónde se explicaron las nobles verdades? se explicaron en Sarnat en Varanasi en Benarés en el 528 a.C. en la lengua palí yo como no he ido a India me he metido en internet que allí te pones imágenes y ves allí los sitios que los que tienen suerte de ir que dice que se pueden visitar es allí me parece que se llamaba el Parque de los Ciervos el sitio donde el Buda puso en marcha lo que se llamaba poner en marcha la rueda del Dharma con estas cuatro nobles verdades ¿vale? y en esa época como también pasaba en España y en otros países digamos la tradición estaba la tradición oral digamos más que tradición escrita había tradición oral por aquella época se supone que las personas tenían una gran capacidad de memoria y sobre todo los seres que tenían realizaciones eran capaces de aprenderse de memoria por ejemplo estos sutras y recordarlos y así es como han pasado hasta nosotros de una forma ininterrumpida y se supone que de una forma íntegra o intacta ¿no? primero por se reunían todos los que habían escuchado las enseñanzas se reunían la repetía uno la repetía otro la repetía otro si no había si todos lo decían igual digamos se dejaban estar no se escribían así hasta que empezaron a aparecer errores por lasus de memoria o lo que sea entonces empezaron a escribir en hojas de palma y luego en otro formato y así han llegado hasta nosotros y el que tuviesen un esta digamos el que lo que predominara en esa época fuese la tradición oral hace que cuando nosotros leemos algún sutra como lo hemos leído ahora tienen una estructura más o menos idéntica y siempre casi siempre se empieza así escuché una vez el Bhagavan o sea el Buda estaba en tal sitio acompañado siempre en la misma estructura si os fijáis y eso es para eso facilita el recuerdo ¿de acuerdo? aquí de todas formas por poner una cosa también concreta en España vosotros lo conocéis con todo lo que era en el mundo de los trovadores y toda esta gente que iba de sitio en sitio pues llevando un poco lo que entre comillas era cultura y era una cultura también oral no había nada escrito ¿de acuerdo? en el sutra del corazón perdón en el sutra de las cuatro nobles verdades si vosotros lo leéis hay un un apartado que que se corresponde con evitar los dos extremos y lo lo va a leer Yari ¿no? y para que se vea que estos dos extremos que aquí se nombran son diferentes a lo que nosotros entendemos nosotros habitualmente entendemos dos extremos como evitar y estos son conceptos de filosofía budista evitar el nihilismo nada existe o evitar el eternalismo todo existe o existe permanentemente siempre existe eternalismo ¿vale? pero no se refiere a eso se refiere a otra cosa La búsqueda de la felicidad de los placeres sensuales que es bajo vulgar el sendero mundano innoble y sin beneficio y la búsqueda de la mortificación que es doloroso innoble y sin beneficio Buda vale pues estos dos extremos son esos por un lado porque en la época del Buda lo que predominaba en aquella sociedad era el ascetismo ¿no? se consideraba que los practicantes espirituales tenían que soportar sus digamos limitaciones increíbles para desarrollarse como por ejemplo no dormir no comer etcétera etcétera y ese era un extremo la mortificación el otro extremo es lo que hemos leído dejarse arrastrar por todo lo que aparezca a los sentidos ¿vale? y eso es lo que el Buda digamos aconsejó que se evitara y para evitar eso como tenemos dos extremos queda el camino del centro el camino del medio que es lo que él recomendaba y ahora queda otra cita en relación al cuidado del cuerpo me parece es nuestro deber mantener el cuerpo sano ya que de otro modo no seremos capaces de encender la lámpara de la sabiduría y mantener la mente fuerte y clara el agua rodea la flor del loto sin penetrar en los poros de sus pétalos Buda vale bien o sea no se recomienda el Buda no recomienda que no se le haga que no se le preste atención al cuerpo al contrario el cuerpo lo tenemos que tener en buen estado para facilitar ese progreso y demás como os decía el camino medio si habéis visto películas del Buda él la explica se explica en ocasiones con el ejemplo de la cuerda del ¿cómo se llama esto? que se toca una guitarra no entonces era la ud ¿no? la ud ¿eh? sí bueno cualquier instrumento que tenga cuerda o puede estar muy flojo y no digamos el sonido no es correcto o demasiado tenso y tampoco es correcto siempre hay que buscar el término medio de lo que aquí se trata y la cita que ha leído Yari es en relación al cuerpo pero todos sabéis que en general en el budismo se presta mucha mucha atención a la mente ¿no? porque al fin y al cabo es la conductora de todo y y aquí viene una de mis tonterías y porque a mí por lo menos me gusta conocer siempre perdón me gusta relacionar algunas cosas con la realidad a ver con con la sociedad en la que vivimos ¿no? porque estamos hablando de la importancia de la mente ¿no es eso? estamos en la importancia de la mente vosotros habéis visto este un programa que dan en la 4 que se llama First Date un programa de citas ¿lo habéis visto? ¿vale? bueno pues el a ver el tema es el que bueno primero llama mucho la atención a mí por lo menos me llama mucho la atención que vaya gente muy joven a buscar pareja porque se ve que no tienen otro medio por lo que sea y vayan y se expongan allí delante de la cámara y todo eso pero bueno eso es una cosa pero otra cosa es se supone que lo que ellos dicen allí se supone que es más o menos espontáneo y es lo que ellos piensan y que no está preparado me parece que es es bastante espontáneo y es por lo menos yo cuando lo veo me gusta verlo porque cuando uno se va haciendo mayor pues ya pierde la visión del mundo que tiene la gente más joven y demás ¿no? entonces allí hay no todas ¿no? pero ahí sí que llama la atención que hay muchas personas que dicen en relación a a buscar una pareja ¿no? dicen es que si no tiene tatuajes yo una segunda cita no voy a tener con él porque los tatuajes son muy importantes para mí o si es calvo no tiene pelo es que a mí yo prefiero una figura de un hombre no sé que tenga pelo yo que sé digamos descartan el conocimiento de una posible persona por cuestiones de tipo físico ¿me explico? o dicho de otra forma que no es que sea así exactamente digamos hay una ahora mismo en general puedo estar equivocado seguro que sí pero yo veo que hay una tendencia a valorar sobremanera la parte física del cuerpo los músculos todo eso ¿no? creo yo ¿no? o dicho de otra forma si yo fuera allí tendría muy poco éxito porque sin músculos y sin pelo pues no tendría ninguna ninguna aceptación ¿y tatuajes? y ni tatuajes sí exacto ni tatuajes por ahí podía empezar ¿no? por los tatuajes sí bueno me toca explicar brevemente las cuatro nobles verdades y luego entramos en la en la del en la del sufrimiento vale la noble verdad del sufrimiento se le asocia a veces con una un término en sánscrito me parece que es hemos dicho que era pali pero luego se pasaron las enseñanzas todo se pasó al sánscrito que es una una lengua también sagrada y se lo llama duka duka y tiene un una connotación un poco más amplia porque vale duka significa sufrimiento pero duka también significa cuando nosotros hablamos de sufrimiento hablamos de lo entendemos como sufrimiento físico o mental y esa sería la verdad del sufrimiento pero duka también incluye cosas como condicionamiento incertidumbre todo eso estaría metido ahí y hemos dicho antes por eso os he preguntado algún calificativo para la verdad del sufrimiento para que nos quedemos con la idea de que la verdad del sufrimiento hay que conocerla eso sería lo más lo más importante y me olvidé decir antes que justamente por por enfrentarse el buda cuando se enfrenta a la verdad del sufrimiento que es cuando sale del palacio y ve a una persona anciana si habéis visto la película os acordaréis a una persona que murió que me queda la vejez la persona muerta y la persona enferma al ver eso es cuando él digamos se motivó encontró la fuerza para ir abandonar la vida palaciega que estaba rodeado justamente de lo contrario porque los padres sabían que no podía enfrentarse a esas realidades porque si no los iba a abandonar como efectivamente así pasó vale de la noble verdad del sufrimiento a ver si me da tiempo yo creo que sí el tenemos que ver que son hay tres divisiones en tres el sufrimiento se puede dividir en tres en seis y en ocho y luego otra cosa característica y también importante de la verdad del sufrimiento son sus cuatro características cada noble verdad tiene aparejadas unidas a ella cuatro características vale si estuviera Gessel aquí a lo mejor no me miraba a mí pero bueno o algún otro y diría las cuatro características de cada noble verdad porque en total son dieciséis cuatro por cuatro dieciséis os las tenéis que conocer os las voy a preguntar a Yari vale de la nos presentamos ahora la noble verdad del sufrimiento y se explica con los engaños y el karma o la ley de causa y efecto o sea el origen del sufrimiento es los engaños eso lo veremos el próximo martes si no os aburro al cien por cien y ya no volvéis pero bueno con una persona que venga yo se lo explico esa sería su causa y aquí los engaños se pueden dividir en seis que son como los más importantes y en veinte los engaños más importantes hay muchísimos más algunos hablan de ochenta y cuatro mil por eso a veces se dice ochenta y cuatro mil enseñanzas del Buda para contrarrestar las ochenta y cuatro mil engaños que podamos tener pero si se resumen saldrían seis y veinte una cosa buena de los engaños y esto no es una tontería y no creo que esté equivocado es que cuando se eliminan ya no vuelven a aparecer y eso se lo he explicado muchas veces no es como un enemigo mundano que tú lo vences pero luego al cabo del tiempo él toma se rearma y luego se enfrenta a ti los engaños vale son difíciles de eliminar pero una vez que se eliminan ya no vuelven a aparecer también la noble verdad del sufrimiento tiene cuatro características nos vamos a la tercera la noble verdad de la cesación y eso es el objetivo a buscar el objetivo a buscar por los practicantes de la tradición teravada que es entre comillas se puede llamar los antiguos los primigenios lo que siguen los sutras del Buda y la cesación también sirve para lograr el objetivo de la iluminación que es lo que busca el vehículo Mahayana vale de la verdad de la cesación una también conviene decir aunque sea de forma rápida es que se puede lograr y ahora me acuerdo esta es otra tontería me acuerdo antes había un expo publicitaria que se puede decir que decía es posible liberarse no es posible acabar con la grasa no sé si os acordaréis es posible acabar con la grasa y pues aquí llevándolo al 2017 tendríamos que decir es posible alcanzar la liberación o la iluminación también esta noble verdad tiene cuatro características de la noble verdad del camino como antes habéis dicho bien es lo que tenemos que el camino el que se hace con el camino pues se recorre es lo que tenemos que recorrer y gracias a recorrer el camino la verdad de la cesación va apareciendo y aquí las diferencias si vosotros estudiáis las cuatro nobles verdades veréis que hay diferencias entre la tradición Theravada y lo tengo que decir despacito porque si no me equivoco y la tradición Mahayana en el camino hay diferencias en cuanto a lo que cada practicante incorpora pero básicamente la finalidad para uno sería lograr la liberación y para otro lograr la iluminación más cosas y ahora nos toca leer la la cita de Maitreya que es en resumen un poquito toda esta presentación breve de las cuatro nobles verdades de igual modo que la enfermedad se ha de diagnosticar la causa se ha de eliminar el estado de salud se ha de alcanzar y el remedio se ha de aplicar así también debería suceder con el sufrimiento con sus causas con su cesación y el sendero que debe ser reconocido eliminado alcanzado y emprendido Maitreya por eso antes hemos hecho la aportación de poner un sinónimo para cada noble verdad para que se vea que tiene su importancia y ahora solo voy a preguntar una cosita preguntarnos es como un pequeño juego yo voy a decir una palabra y tenemos que tener en mente el orden que hemos nombrado antes de las cuatro nobles verdades la primera la del sufrimiento la segunda la de el origen del sufrimiento ¿vale? ¿me seguís? la tercera la de la cesación y la cuarta la del camino ¿vale? hay que tener eso en la mente bien claro si yo digo entonces el número uno sería la verdad del origen ¿vale? ¿vale? la dos el origen del sufrimiento ¿vale? ¿no? por poner un número a ver el uno que es la noble verdad del sufrimiento ¿vale? fácil ¿no? el número dos ¿qué sería? el origen del sufrimiento el tres la cesación que es y el cuatro el camino ¿vale? tenéis que tener en mente los números uno, dos, tres y cuatro ¿vale? y yo ahora digo y aquí es donde entra es un pequeño juego si yo digo alcanzar ¿qué es lo que hay que alcanzar? y tenéis que decir no el nombre sino el número alcanzar ¿vale? he oído he oído cuatro y tres ¿vale? hay que apostar hay que decir algo tres pero el ¿qué es lo que hay que alcanzar? ¿qué es lo que hay que alcanzar? la cesación luego es el tres ¿vale? ¿ok? vale si digo eliminar ¿qué número tenemos que elegir? uno uno dos dos uno no, pensarlo pensarlo algunos lo tienen que pensar uno dos ¿eh? dos ¿qué es lo que hay que eliminar? hay que eliminar el origen del sufrimiento el dos ¿vale? vale no te he entendido la pregunta yo he dicho eliminar ¿qué es lo que hay que eliminar? dos ¿el sufrimiento? o sea ¿eliminar el sufrimiento? no hay que eliminar a ver si tú si tú eliminas el sufrimiento pero no eliminas las causas nunca vas a acabar de eliminar el sufrimiento entonces no es el uno y es el dos ¿vale? ok si digo conocer ¿qué número hay que elegir? el uno ahora sí ahora el uno ahora el uno eso sí el uno para conocer conocer el sufrimiento y si digo bueno ahora ya queda muy fácil ¿no? bueno lo puedo complicar si digo llevar a cabo ¿qué hay que llevar a cabo? el cuatro ¿pero qué número es? el cuatro el cuatro ok vale algunos consejos más porque los martes son de consejos es el día que se la utiliza para los consejos algunos consejos más y luego ya me meto en la parte de me da tiempo creo a ver esta idea es de de la traducción que me ha hecho Google del libro este de las cuatro nobles verdades que estaba en en inglés que es de Sumedo Ahad Sumedo y hay una pequeña cita y él dice podemos acabar con el sufrimiento si seguimos el camino espiritual ¿vale? eso vale diré bueno a ver pues vale pues sí se entiende que sí o se sabe que sí o se supone que sí pero muchas personas esto no lo tienen claro no tienen claro al contrario tienen más claro que el sufrimiento se puede como enmascarar o esconder si uno se implica en lo contrario ¿no? en un camino más como mundano ¿no? o sea que esa idea tiene su importancia y ahora una cita de que se lanzan y él dice la felicidad no ha de venir de fuera sino de dentro y eso también tiene mucha importancia porque ahora incluso en España yo escucho muchas veces escucho más la radio que la tele pero la tele también la veo porque ya os he dicho que el first day ese no me lo pierdo ¿no? para ver cómo va evolucionando el pensamiento de la gente pero muchas veces se hacen congresos aquí se han hecho congresos ¿no? el último creo que fue en Salamanca si no recuerdo mal entonces llaman a científicos o personas que dominan se supone psicólogos que dominan el mundo o conocen más o menos el mundo de la mente y todo eso y a veces el tema es la felicidad es así ¿no? entonces fijaros en una cosa porque Gessela tiene una fórmula de la felicidad no sé si habéis leído el librito este que es gratuito que está ahí fuera el librito de Consejo de Corazón ¿lo habéis leído? ¿lo habéis leído? ¿sí o no? ¿no? ¿sí? ¿es rojo? yo no he dicho el color que sé que es es Consejo de Corazón yo no sé qué color tiene hay naranja y rojo un poco rojo sí que hay también bueno pues hay por la parte final y aquí viene el color el color es lo de menos en la parte en la parte final hay un pone fórmula de la felicidad y él Gessela cuando lo ha explicado no ha dicho esta es la fórmula de la felicidad budista no ha dicho eso él digamos así a bote pronto dice bueno pues si uno quiere ser feliz pues como mínimo y siempre casi siempre nombra tres cosas y ahí lo digo por eso porque allí sí que está recogido eso bien hay una tacita de se supone que es de T ¿no? porque sale así el humillo y tal porque eso me lo dibujó mi hijo ¿no? y abajo pone PAS la P la S perdón la P la A y la S y entonces eso es digamos las iniciales de paciencia amor y me falta la S que es satisfacción fijaros porque esa fórmula está muy bien porque a ver os he nombrado que se reúne mucha gente y empiezan a hablar de la felicidad y yo tuve la curiosidad de ver ¿os acordáis de este programa que daban antes es que ahora ya no está este este hombre que era se llama Eduardo Punset que sí que tenía pelo pero estaba así todo enrollado ¿no? así que es un en fin es una personalidad es un científico él hacía un programa que se llamaba Redes ¿no? ¿tú te acuerdas Alfredo? y además estuvo mucho tiempo y él siempre bueno trataba muchos temas pero el tema de la felicidad siempre lo trataba y hay una cosa que también me gustó mucho que hizo y es que él insistía mucho en que en los colegios en los colegios tuviesen digamos integrasen todo lo que todo el movimiento de la inteligencia emocional que es el digamos la inteligencia emocional pues es una un tipo de inteligencia que ahora mismo no está reconocido ¿no? además es una lo que se reconoce ahora es que uno sepa mucho de números de lectura de conocimiento de lo que sea pero no la inteligencia emocional y entonces él insistía mucho en eso bueno eso por una parte pero por otra él él tiene también una fórmula de la felicidad y yo cuando la escuché claro ya conocía lo que había dicho Gessler y la comparé y es totalmente diferente ahí lo que predomina sobre todo son cuestiones externas a ver que sí que influyen también ¿no? porque si no tienes dinero y claro hoy en día con el dinero se consigue todo pues se supone que eso en teoría se supone que te va a aportar felicidad etcétera pero casi todo lo llevaba lo derivaba hacia cuestiones externas y en cambio en el budismo y Gessler eso lo recalca mucho y siempre lo nombra son digamos la felicidad de una forma más global o más completa o más perfecta más perfecta se consigue con variables internas como son estas porque la paciencia a ver ¿qué es la paciencia? pues es un adiestramiento amor aquí el amor en el budismo no es el amor de first day es el amor de desear que todos los seres sean felices ¿no es eso? y luego la satisfacción que es una mente también que se puede entender o malentender como que es que te conformas con todo ¿no? pero no es exactamente sino eso sino digamos aceptar la situación y sacarle lo bueno que hay en cada una de ellas ¿vale? y tenía otra cosa aquí pero ya como somos poquitos de esos no me atrevo ¿no? porque en la radio sí que hay muchos spots publicitarios que justamente van en la dirección contraria ¿no? no sé es que hay muchos muchos lo voy a dejar lo voy a dejar lo tenía preparado pero lo voy a dejar lo siento lo voy a dejar hay uno que son spots muy pegadizos no sé si habéis escuchado ese del es que en realidad dice es hora de pensar en ti al final dice eso es hora de pensar en ti es una cancioncilla es hora de pensar en ti y claro esto para los budistas justamente van en dirección contraria porque dicen si es el problema si es que ya a ver pero si es que no hay no hay ni un segundo en que no pensemos en nosotros ¿no? eso es lo que te dirían los practicantes budistas ¿no? pero aquí dicen no, no piensa en ti porque claro se trata de que compres cosas etcétera etcétera ¿no? bueno y sobre todo que se acrecienta la idea de que lo importante eres tú ¿no? los demás bueno vamos a dejarlo los demás ya se irán apañando si no tú eres lo importante y demás pero claro dicho todo eso alguien puede pensar y yo a veces he pensado que eso alguna gente que viene porque aquí a veces viene gente bueno por primera vez y está así expectante escucha al maestro lee un poquito de por aquí un poquito por allá pero entender la filosofía budista pues requiere su tiempo y no es tan fácil sacar un un resumen que esté bien bien elaborado entonces ellos vienen aquí y oyen de la muerte el sufrimiento como es el tema de hoy que por eso ha venido tan poca gente creo yo y demás dirán madre mía pero a ver pero esto estas personas que practican el budismo yo creo que ellos llegarán a pensar yo no me voy a meter ahí porque esta gente pues están como amargaos ¿no? o yo que sé yo quiero vivir la vida ¿no? imagino que una persona joven más o menos diría eso ¿no? pero claro y eso es porque lo conocen de una forma muy breve muy rápida y digamos con incorrecciones y no sé no sé vosotros pero yo justamente si me introduje en el o me gustó la filosofía budista no era por esa sensación de tristeza o de de que los practicantes budistas son así como muy serios y muy no sé cómo decirlo ¿no? fue justo por lo contrario ¿vale? el el encontrar una estabilidad emocional el un saber estar y sobre todo una palabra que a mí me eclipsó que fue la alegría y eso no digo yo que en otras tradiciones no se encuentre porque no se trata de comparar una tradición con otra pero la alegría en el los maestros budistas se puede apreciar y eso es lo que en un primer momento que yo no conocía absolutamente nada del budismo me encarriló hacia allí que por cierto lo vi en la mazopa Rinpoche cuando vino a Valencia en en el sitio ese que a veces han hecho hemos hecho retiro aquí en el sitio de Liria ¿no? en el me parece que fue ahí donde igual tú estabas ¿no Alfredo? sí ¿no? pues algún estudiante de los que luego están todavía por aquí sí que en ese en ese momento estaban estaban allí vale y luego si digamos la otra la otra solución que te pueden dar las personas que dicen vale a mí me gusta yo es que quiero vivir la vida quiero claro se van a dejar llevar un poco por el el mundo de intentar satisfacer los sentidos pero aquí en el budismo se dice sobre el el apego y demás y sobre todo sobre la orientación a buscar la gratificación por los sentidos se dice no pierdas el tiempo lo resumo y lo adapto a mi forma de ver no pierdas el tiempo con la gratificación de los sentidos porque es como beber agua salada se dice así ¿no? es como beber agua salada cuando tienes sed ¿no? que por cierto hasta ahora hasta ahora mismo también venden agua salada venden agua salada para cocinar para beber porque hay una como entre comillas moda ¿no? para que dicen que es beneficiosa y todo eso y la venden en botellitas y tal cuando es mucho más fácil irse a la playa y darte un tragón ¿no? y no te cobras nada ¿no? lo que pasa que claro ahí en la botellita esa la limpiarán pero se vende si no fijaros cuando vayáis porque se vende para cocinar y para beber y si no, no, no Pepe eso es de toda la vida eso sí poner agua hirviendo y le echar un poquito de sal pero también para beber para beber a traguitos y vale si uno practica con estos consejos creo que acabo ya si uno practica el camino budista aunque sea de una forma incipiente y digamos pues sin mucha consistencia aunque sea poco pero uno podrá ir viendo que un tipo de alerta mental y de hacerte más consciente de lo que te pasa a ti y de lo que pasa alrededor es posible lograr y eso también en ocasiones también creo que se malinterpreta en el sentido siguiente de que alguna persona cuando empieza a a implicarse en el camino budista puede pensar el no sé si que se lo ha dicho seguramente sí seguro que sí uno puede pensar pero es que yo ahora estoy peor que antes y cuando se dice eso es porque uno se hace más consciente de lo que pasa por su interior ¿no? porque antes de alguna forma íbamos con el automático puesto y en el momento que te hace más consciente debido a la práctica espiritual y a las recomendaciones que se nos dan entonces te 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 aprecias más lo que ocurre por tu interior de hecho y para que veáis que también hay un el una una parte de la sociedad que va aceptando poco a poco pero la va aceptando y también lo escuché en la radio ahora dicen que en Australia hay muchos estudiantes incluso de primaria y algunos jóvenes que quieren o piden enseñanzas budistas en el instituto y en el colegio ¿no? porque han visto que les puede aportar algo diferente a lo que ellos conocen eso lo escuché en la radio no me lo estoy inventando y luego el hablando del de satisfacer los sentidos yo aquí el momento en que preparé esto pues se me ocurrió el incluir un digamos como una pequeña cita en el sentido de si uno sigue el digamos la demanda de los sentidos que dicho de una forma breve y sencilla tampoco se trata de de negarte a lo que ocurre a tu alrededor se trata únicamente de que no se le dé tanta importancia como se le da a los objetos de los sentidos no es no voy a hacer esto no me voy a comprar esto sino digamos tener resituar toda esa toda esa demanda que nos viene de fuera pues el tenerla digamos como un poco controlada y la cita que que viene aquí para relacionarnos con la con lo que es el objetivo nuestro que sería lograr la verdad de la cesación que puede ser la liberación o la iluminación el consejo que yo tengo recogido aquí que quiero compartir con vosotros a ver qué os parece sería no te conformes con un trocito de chocolate el chocolate del cacao no te conformes con un trocito de chocolate cuando puedes tener toda la tableta toda la tableta sería sería el logro de la de la liberación y el logro de 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 la iluminación o dicho de otra forma porque nos tenemos que conformar con tan poco y ahí sí que me estoy metiendo con los que siguen la gratificación de los sentidos porque te conformas con tan poco que al fin y al cabo es una digamos es lo vamos a ver ahora lo que nosotros llamamos sufrimiento del cambio es una pequeña una cosa que nosotros llamamos felicidad pero que no deja de ser sufrimiento cuando se puede tener un tipo de felicidad más completa y me toca meterme ya en el sufrimiento en sí vale y hemos dicho que habían tres tipos de sufrimiento seis y ocho y cuatro características y ahora voy a ir un poquito más rápido se dice tres tipos de sufrimiento que se puede encontrar en en el land ring muchísimo más desarrollado también que se la de todo esto por supuesto lo ha explicado en infinidad de ocasiones el primer yo lo voy a resumir al máximo el primer tipo de sufrimiento sería el sufrimiento del sufrimiento se llama así porque es sufrimiento y luego hay que añadirle otra cosa sufrimiento del sufrimiento y se refiere básicamente al sufrimiento físico y mental y es compartido por humanos y por animales vale de los animales solo voy a poner el ejemplo a mí de pequeño eso siempre me ha llamado mucho la atención hay un gusanillo muy pequeñito que es un tipo de cochinilla que no pica ni hace nada o sea es inofensivo pero cuando lo tocas se hace una bolita no sé si lo habéis visto ¿no? a mí siempre bueno antes cuando eramos pequeños pues a saber lo que hacíamos no pero lo tocaba y se hacía la bolita y a lo mejor pasa no sé cuánto tiempo puede pasar 20 segundos o 15 o yo que sé ¿no? cuando él ve que ya nadie le puede perturbar entonces sale con las patillas y se va otra vez ¿no? y es para indicar que los animales también digamos cuando sienten que su vida corre peligro por decirlo de alguna forma por poner palabras a ese comportamiento pues entonces pues buscan una defensa o como el el conejo cuando ve el águila un águila que está volando por arriba o la oye se queda estático se queda parado ¿no? quieto y no se mueve hasta que ya intuye que el peligro se ha ido del sufrimiento si quisiéramos hacer un ranking de ¿qué sufrimiento es el peor? yo creo que ahí las mujeres tienen la de ganar porque se dice que el dolor del parto bueno quitando la epidural no porque ahora con la epidural pero bueno el sufrimiento del parto siempre se ha dicho que es lo peor yo tuve un un alumno hace tiempo que me dijo él tenía padecía de ¿cómo se llama esto? migraña ¿vale? la migraña ¿sabéis lo que es? ¿no? él ese y él dice decía dice a mí me ha dicho el neurólogo que lo de la migraña él se ve que la tenía bien o sea fuerte porque iba además poco a clase y me lo explicaba me traía los partes dice parecido al me ha dicho el neurólogo que es parecido al dolor del parto de una mujer etcétera etcétera bueno en resumen cuando a uno le duele algo ese dolor es el que el más importante de todo ¿no? sea el que sea ¿no? porque no se puede decir este es el dolor es más fuerte el otro es menos fuerte etcétera etcétera o un paracetamol y se te va o sea que para para eso sí con el sufrimiento mental bueno también hay cositas y tal pero bueno pero aquí ese sufrimiento del sufrimiento de alguna forma y que se la también la aconseja sí a ver si te duele mucho una cosa y puede tener un remedio pues tienes que ir al médico y que te envíe lo que se aconseje y ya está nos pasamos al sufrimiento del cambio que es el segundo tipo de sufrimiento ¿vale? y esto es lo que nosotros normalmente consideramos que es felicidad tienes calor mucho calor te acercas a un sitio fresco y tienes una primera sensación muy agradable que tú dices esto que bien estoy ahora ¿no? esto es felicidad y al revés el digamos sufrimiento del cambio se explicaría por como un umbral que sube y baja y llega un momento cuando está en un estado determinado que nosotros achacamos el concepto la idea de felicidad ¿vale? abusar del tabaco la bebida las drogas pueden intentar estar buscando que ese estado que nosotros llamamos felicidad que no deja de ser sufrimiento se mantenga durante mucho más tiempo no sé si estoy de acuerdo con eso pero sería más o menos así pero no deja de ser sufrimiento porque claro si tienes hambre y comes y tienes la sensación de felicidad de satisfacción y la achacas y la achacas a la comida si sigues comiendo si sigues comiendo si sigues comiendo pues al final también la comida te sienta mal luego la comida no es el elemento que te provoca la felicidad ¿vale? sufrimiento sufrimiento del cambio si vas a la farmacia y dices deme algo para el sufrimiento del cambio que quiero estar siempre bien pues aquí ya menos cosas te pueden dar te pueden dar estimulantes antidepresivos pero ya el camino la práctica espiritual ya te está avisando de que la tienes que utilizar mejor sería para el sufrimiento del cambio pues hacer lo que hacen los buenos practicantes budistas practicar la paciencia la satisfacción lo que hemos visto antes ¿vale? y nos vamos al tercer tipo de sufrimiento voy mirando el reloj para que no acabemos muy tarde el sufrimiento que lo impregna todo eso y este en este sí que tenemos que prestar muchísima atención sufrimiento que lo impregna todo es el más oculto el más difícil de encontrar pero al fin al fin y al cabo te va a decir mientras que tengas agregados contaminados que es lo que tenemos nosotros el sufrimiento de una forma u otra aparecerá ese es el sufrimiento que lo impregna todo ¿y por qué es así? porque proviene porque ese sufrimiento proviene tiene una causa que eso lo tenemos que ver el próximo día la causa son las aflicciones aflictivas como se llaman en el budismo o los engaños y si queréis darle un nombre más preciso sería el engaño primordial lo primero que sería el aferrarnos al yo como que existe sin depender de nada y demás ¿existe cómo? ¿eh? ¿existe? ¿existe? que existe sin que nosotros pensamos que tenemos un yo que no depende de nada que no depende de nada ¿vale? entonces si uno dice a mí la vida me va muy bien yo estoy muy agradecido a la vida porque todo me va de sobre ruedas el sufrimiento que lo impregna todo en un momento determinado antes o después lo pondrá en su lugar porque se tendrá como mínimo que enfrentar con la muerte se tendrá como mínimo que enfrentar con la vejez y si tiene buenos médicos y buenas medicinas a lo mejor no se enfrenta con la enfermedad pero es muy difícil que sea así ¿vale? ahora nos vamos a otra división de los sufrimientos en seis que serían los sufrimientos del sansara y son seis y el primero es la incertidumbre y la incertidumbre pues ¿cómo se puede explicar de una forma rápida? pues que no hay nada seguro en el sansara y eso Gessela nos lo explica con el ejemplo de Sariputra que se cita en el Lanrin la escena esa donde no la vamos a explicar donde un padre no un padre no un hombre se come un hombre se come a su pez que a su vez es su padre etcétera etcétera ¿os acordáis de eso? pero tú no yo no yo no bueno esa la historia completa está en el Lanrin y allí se se explica con detalle para hablar porque estamos hablando de la incertidumbre no hay seguridad en nada y ahora estamos ahora estamos viviendo una época así a lo mejor antes vosotros podéis pensar bueno y antes igual sí pero ahora hay ahora hay mucha incertidumbre porque por ejemplo antes el el que estudiaba por ejemplo una carrera muy difícil como era ser ingeniero es posible se suponía que iba a tener trabajo más o menos seguro hoy en día ya no es así por muchos estudios que tengas siempre se puede encontrar a una persona con tu misma preparación y que haga lo mismo que tú pero más barato en cualquier sitio esa es una de las de las situaciones en las que estamos ahora en nuestra vida ¿no? Encarta a un amigo que es un texto que Guesela aquí lo ha lo ha explicado con detalle también hay muchas citas con relación a esto y una de ellas es cuando se dice puedes que te encuentres en la siguiente situación en la primera parte de tu vida unas personas son amigos y en la segunda parte de tu vida son enemigos o viceversa vale eso para la para la insatisfacción la insatisfacción el puede provocar miedo y y el miedo puede provocar rechazo a lo diferente y eso es una clave para para entender algunas de las cosas que pasan ahora hay incertidumbre la gente tiene miedo la gente tiene rechazo a lo diferente ¿no? porque van a venir de fuera me van a quitar el trabajo van a ir a la seguridad social a mí no me van a atender bien etcétera etcétera pero si tú vas buscando el eslabón anterior sería el miedo y el eslabón anterior sería la incertidumbre el la el siguiente tipo de sufrimiento es la insatisfacción y este lo hemos comentado porque es el que Guesela dice que se combate con lo contrario con con la satisfacción los Rolling Stone cuando una de sus primeras canciones era esa el no no eh el o sea que hasta ellos se dieron cuenta ¿no? y ellos viven bien ¿eh? os lo aseguro que viven bien en carta a un amigo dan un consejo para evitar la la insatisfacción dice estate siempre satisfecho aunque no tengas ninguna propiedad tendrá la riqueza más pura otro sufrimiento es abandonar el cuerpo repetidamente lo dejo estar lo nombro y no lo no lo explico el siguiente ser concebido y morir una y otra vez aquí también en en el en carta a un amigo hay muchos consejos que se dan de para ver la cantidad de veces que hemos renacido una cantidad increíblemente numerosas el veneno de ir arriba y abajo ese es otro otro tipo de sufrimiento que se puede ver en una vida o se pueden ver en otras vidas por ejemplo aquí nosotros podemos ver a personas que son muy en un momento determinado son muy consideradas con mucho dinero pero en otro momento de su vida la situación cambia incluso pueden estar o a punto o ya dentro en la cárcel y no hace falta poner ejemplos porque aquí en Valencia por cierto hay muchos muchos ejemplos así no tener quien nos ayude es otro tipo de sufrimiento y se refiere a que al final nacemos y morimos solos y cuando enfermas solo tú tienes esa experimentas ese sufrimiento de los sufrimientos humanos los vamos a nombrar no me quiero entretener mucho el sufrimiento de nacer como no como no nos acordamos lo dejamos estar pero es un sufrimiento el sufrimiento de la vejez lo padecen las personas mayores o sea que los que lo que sois jóvenes os estáis librando por el momento pero bueno es un una forma de explicarlo porque en realidad el sufrimiento de la vejez empieza o puede empezar a lo mejor no estáis de acuerdo con esto desde muy pequeñitos se dice que por ejemplo un niño a los siete ocho nueve años seis años siete ocho nueve en esa época lo que ve con el ojo y lo que escucha con el oído digamos esa calidad de sonido y de imagen como en ese momento nunca la va a tener en su vida o sea se va perdiendo es una pérdida imperceptible para nosotros no pero se va perdiendo no solo el hecho de que se dice normalmente claro la persona mayor ya no bebe bien ya no escucha bien que es verdad sino ese envejecimiento empieza de una forma muy sutil muchísimo antes el sufrimiento de la enfermedad afecta a todo el mundo ahora como estamos en la época de la gripe pues también a ver quién se libre pues eso que tiene el sufrimiento de la muerte aquí es que me hubiese gustado detenerme un poquito más porque también hay un pequeño movimiento que empieza a organizarse con relación a lo de la muerte no sé si habéis visto un expo publicitario de una película que se llama Lázaro ¿no? y habéis oído hablar del ¿cómo se llama? no lo tengo aquí apuntado me parece que se llama crionización ¿vale? el que es un como lo venden como que es posible superar a la muerte entonces es como una muerte inducida para las personas que tienen dinero le cambian los fluidos corporales y los preparan para meterlos en una especie de ¿cómo se llama? un nitrógeno líquido no sé cómo decir con mucho frío ¿no? entonces los dejan allí con la expectativa de que cuando pasen muchísimos años y la la medicina haya evolucionado mucho ellos los puedan digamos revivir que no lo han experimentado ni siquiera con un animal ¿no? pero entre tanto ya están pagando 50.000 dólares que es lo que vale todo ese proceso y entonces con el avance de la medicina pues entonces puedan curar las dolencias que tienen etcétera etcétera ¿no? es un en Estados Unidos eso está y hay mucha gente ya en una lista de espera esperando apuntarse a eso es fascinante sí ¿no? pues sí para nosotros como budistas y con claro es fascinante ese tema sí sí pero esa es la realidad también y la gente a lo mejor no se apunta más porque no tiene dinero el ahora se está hablando del fin de la muerte ¿no? de que no va a haber muerte sí 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 exacto no dicen así el fin de la muerte está próximo pero claro es un no deja de ser ahora mismo un un negocio en el sentido de que a veces los propios médicos dicen bueno pero a ver los órganos vitales corazón riñones sí que después de morir aguantan más pero el cerebro no el cerebro es el órgano más delicado pero ellos dicen ellos dicen bueno pero sí sí vale de acuerdo bien te aceptan esa réplica pero te dicen en un futuro cuando la medicina haya avanzado mucho lo que ahora no se puede corregir o curar pues entonces se supone que se puede se podrá corregir esa persona en el momento de congelar la esencia saldrá de ese cuerpo y esa esencia tomará no porque es un tema complicado porque normalmente suelen hacer una muerte inducida o sea que no muere no está muerto me explico no está muerto pero está congelado no está muerto no está muerto no tiene correcto es complicado es complicado sí 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 ellos dicen ellos dicen que no está muerto porque claro si está muerto para nosotros si la mente si la mente muy sutil se ha ido luego cuando para nosotros cuando se supone que revive vamos a suponer que sea posible que no será posible yo ya te lo digo que no será posible yo no me lo creo entonces claro sería como un cascarón ¿no? como la araña esa que la mosca que está en lo de eso es otra cosa que a mí siempre me ha impactado en una tela de araña ¿no? hay una mosca ahí que tú la ves pero la araña se la ha comido ya por dentro está el cascarón pero por dentro no hay nada ¿no? entonces aquí si la mente si la mente muy sutil no está pues entonces bueno pues ¿qué se puede revivir? ahí tendrán que irse la familia en busca de abogados muy buenos a Yari la pueden llamar para eso broma para ver que ahí había un desastre perdón perdón porque se me está haciendo tarde eso es un tema es un tema actual y es un tema que imagino que eso va a más porque a ver la cuestión es ¿quién quiere morirse? nadie ¿no? porque eso sí que es verdad ¿no? ahí van a tener clientes van a tener muchísimos clientes otro sufrimiento el sufrimiento de separarse de lo bello eso que se lo digan a los enamorados ¿no? ese debe ser un sufrimiento muy grande sufrimiento de encontrarse con lo desagradable el ejemplo un ejemplo sería el de te toca un jefe malo te comillas malo y tienes que estar todos los días porque tienes que ganar dinero tienes que ir a trabajar eh te toca una empleada sí ese es el problema de las empresarias es ese sí buscar las cosas que deseamos y no encontrarlas otro sufrimiento cuánta gente compra la lotería y al final no le toca porque claro quieres que te toque pero no te toca hay muchos para que les toque el sufrimiento de los agregados contaminados es el que lo lo aglutina o lo recoge todo y nos vamos ya y ya voy acabando a las cuatro características de la noble verdad del sufrimiento vale y estas son también importantes y sería la primera sería y aquí hay como un cierto orden la primera sería la impermanencia y aplicada a la verdad del sufrimiento sería el sufrimiento es impermanente porque la impermanencia tiene un recorrido muy amplio puede ser burda y puede ser sutil pero aquí aplicada a la noble verdad del sufrimiento sería la impermanencia en relación al sufrimiento que se traduciría como algo así parecido a el sufrimiento es impermanente que eso para nosotros es bueno y tenemos un refrán en español que dice no hay mal que cien años dure no que para decir bueno vale estás sufriendo pero ya se te irá ya se te irá la enfermedad ten paciencia ya se te irá y efectivamente así es en general y aquí también hay otra cosa hablando con el tema de la impermanencia también de mucha actualidad y esto si me lo he notado que es lo que se llama obsolescencia programada que es lo que tienen muchos aparatos cuando nos compramos un aparato de ahora antes hacían aparatos para que durasen toda la vida ahora le ponen el mecanismo de la obsolescencia programada que significa va a funcionar bien pero posiblemente cuando pasen dos años o tres años se te va a romper y ya no lo vas a poder arreglar entonces te tendrás que comprar otro digamos le han metido la impermanencia sutil para utilizar un término budista en el engranaje mecánico del aparato para que se te estropee para que te compres otro vale y eso sí y es verdad ¿no? Alfredo eso sí que es así nosotros queremos comprar una cosa yo por lo menos y que te dure siempre pero no hay forma luego la segunda característica sería la característica del sufrimiento o en el sentido de que mientras que tengamos los agregados contaminados el sufrimiento siempre va a estar ahí mientras que tengamos agregados contaminados el sufrimiento siempre aparecerá o dicho de otra forma si quieres sufrir no hay nada como tener unos buenos agregados contaminados o sea unos buenos agregados contaminados dotados con todo tipo de engaños eso es la seguridad te dará la seguridad absoluta de sufrimiento las otras dos características de la noble verdad del sufrimiento son la vacuidad y la vacuidad que aquí en concreto en concreto se refiere a que no hay una persona que sufra que sea permanente resumido al máximo unitaria e independiente no hay una persona que sufra porque estamos hablando de la verdad del sufrimiento que sea permanente unitaria e independiente me había puesto anotaciones para explicar cada cosita unitaria lo que significa independiente pero no me da tiempo lo siento de verdad otro día diré menos tonterías y me centraré más en esto y no me queda la última característica del del no he nombrado la tercera la vacuidad y me queda la cuarta que es la ausencia de entidad y se refiere a que no hay un sufrimiento soportado por una persona que sea autosuficiente y sustancial y eso resumido al 100% sería no hay una persona que sufra que tenga como una especie por utilizar el concepto cristiano de alma algo que no dependa de nada y que esté ahí eso es lo que se niega eso es lo que se refuta y voy acabando ya de la vacuidad así que es si todas las tradiciones religiosas algunos conceptos los pueden compartir el que es exclusivo del budismo es este el de la vacuidad y tiene también un recorrido muy amplio ¿cómo nos puede ayudar la noble verdad del sufrimiento en nuestra vida diaria? aquí tengo algunos consejos recogidos primero no pretender que en nuestra vida todo vaya sobre ruedas tenemos que quitarnos de la mente esta idea cuando llegue el sufrimiento y esta es posiblemente una de las mejores cosas que nos podemos grabar en la mente cuando venga el sufrimiento no personalicemos el sufrimiento no lo hagamos personal porque me ha tocado a mí que he hecho yo al fin y al cabo no me no me toca sufrir digamos es mejor y esto es una idea del librito este en inglés que os decía que traduje o mal traduje y se recogía mucho eso la idea esta de piensa más bien hay sufrimiento si se te presenta el sufrimiento no lo personalices y di hay sufrimiento digamos solo intenta entenderlo y aceptarlo que esté ahí como que el sufrimiento está ahí pero no personalizarlo y eso Gessela también lo explica muchísimas veces casi todos los martes habla de esto porque él dice vale tienes sufrimiento pero luego tú no le añadas ansiedad tú no le añadas preocupación y habla horas y horas y horas sobre eso ese consejo viene de Nagarjuna luego lo dijo Santideva luego lo dijo Gessela ahora lo estoy diciendo yo que no tengo nada que ver con ellos tres por desgracia pero es un consejo muy bueno no añadas al sufrimiento que ya tienes no le añadas ansiedad no le añadas más preocupación etcétera etcétera hay sufrimiento y ya está y el otro consejo aquí recogido sería abre tu mente cuando sufras en el sentido de pensar eres tú solo el que sufre no será que también hay muchas más personas que sufren y posiblemente de una forma más insoportable que tu propio sufrimiento etcétera no nos da tiempo ya para nada más Paloma si queréis hacemos las dedicaciones que tengo aquí la hojita preparada para hacerla agradeceros que hayáis venido deciros que si os ha gustado podéis repetir el próximo martes si no os ha gustado repetir el próximo martes porque a lo mejor sí que os gusta entonces porque estamos en el mundo de la impermanencia y todo cambia y en fin tonterías nos centramos ahora en las dedicaciones me ayudáis a hacerlas y tengo aquí la hojita de de las personas son muchas las voy a leer rápido Raúl Madrid Carmen Manríquez Sabi Plácido García Marta Naya Isabel Blas Montse Pilar Miguel Ignacio Ángeles Hortensia Francisco Venerable Riso Saturnino Lorena María Charo Germán Vicente Ramón Rubén David Beatriz Javier Eduardo Mariluz Manolo Inma Nieves Álvaro Maricarmen Molina María Eugenia Poyatos Andrés y Cristóbal Pilar López Norbu Hortensia Alfredo Gutiérrez Daniela Ramón Mariola Carmen Magdalena Pérez Luis García Jimena Sneck Linda María Daniel Meléndez Norma Pioda que es la madre de Gaby esta persona que es de Uruguay que la conoces que murió sí, sí están allí ahora y vendrán la semana que viene o la siguiente Ángel Sanz que es el padre de David que es un compañero nuestro Ramón Gross Oscar Patricio Rosario José Antonio Alberto Porras Eduardo Barrado estas son las personas que nosotros tenemos anotadas pero como siempre dice Gisela también hacemos las dedicaciones pensando en ellas por supuesto pero también la hacemos extensiva a todos los seres a todos los seres vivos en general y con ellos en mente nos vamos a la página 236 y hacemos la dedicación ¿estamos ya? ¿vale? empezamos por el el verso 4 ¿es eso? 5 ¿es el 5? vale el 5 y luego nos vamos al 1, 2, 3 y 4 ¿no es eso? vale gracias vale 2, 3 y 4 correcto correcto vale gracias vale Alfredo ¿lo hacemos en tibetano o en castellano? no sé como lo decías a mí me da igual castellano castellano vale en castellano dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable los andraspa replandezcan para siempre nos vamos al 2 ¿no? que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino comente más y más así como el valeroso Manjurri y Samantabhadra yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos ha sido de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones ¿podemos hacer lo de quechera la perdida de quechera por favor ¿la tenéis? es en la última página ¿la tenéis? tenemos en este libro la tenéis todos porque a veces los libros vale empezamos ¿en qué página? en la última la última la última la última ¿vale? ¿como pegado ahí atrás? para ver si ella la tiene ¿sí? vale yo no la tengo si la tienes pegado ahí no es que hay algunos libros que no están algunos pocos pero algunos no están ¿sí? ¿vale? ¿preparados? ¿empezamos? en la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores a la madre Tara que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal danza con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de contables victoriosos de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del victorioso o los aunque tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de los desafortunados discípulos el señor entre millones de seres o tensing yo te suplico con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento de los grandes monasterios el gozoso océano de millones de realizados y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual que tengas una larga vida tú que has completado el océano de sutras y tantras en el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las percepciones sembraste con esfuerzo los siete tratados de la condición ideal experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidarma que tengas una larga vida erudito y estable y estable gran sostenedor del vinaya por tu compasión única hacia los desafortunados errantes ha generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano de gran reaje de las acciones que tengas una larga vida los victoriosos eres olocuente para explicar con precisión claridad y belleza eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia que tengas una larga vida propagador del dharma del victorioso en todas direcciones al maestro la deidad tutelar las protectores del dharma y la asamblea de guardianes a los que tenéis el compromiso el rey del dharma y la señora del reino del deseo para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada vale lo dejamos aquí gracias por venir como ha dicho antes y abrigaros que me parece que hace frío muchas gracias que se vale ah espera vale gracias jose puedo fotografiar esto quédatelos quédatelos así sí de verdad sí gracias gracias